Por acá tengo Usuario. Buenas noches. Van Aceitón. Buenas noches. Por acá tengo Magali. Buenas noches. Rosa Pérez. Buenas noches. Karen. Buenas noches. Por acá tengo a Yonan. Yonan. Buenas noches. Buenas noches. Por aquí las personas que van llegando. Yonan. Silvio. Buenas noches. Claudia. Buenas noches. Buenas noches a todos los presentes. Por acá tengo Yon. Buenas noches. Yoni. Perdón. Buenas noches. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Buenas noches. Buenas noches a todos los presentes. Espero que estén muy bien. Espero que las personas sea. Hay alguien conectado que está en el sur de Chile, por supuesto. Espero que se encuentren muy bien. Los que estamos en Santiago. Aquí esperando una gran lluvia. Esperemos que, por supuesto, estemos todos bien. ¿Verdad? Buenas noches. Por acá tengo Valentina. Buenas noches. José Elías. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Por acá tengo Valentina Borner. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos entonces a ver, Domo, cómo está el ciclo de estudio el día de hoy. Como ustedes ya saben, el ciclo de estudio se compone de 10 sesiones donde todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor. Hoy nos corresponde estudiar la sesión número 8, que corresponde a conducción eficiente. Fíjense que el capítulo de hoy día habla principalmente sobre todas aquellas técnicas que nosotros como conductores tenemos que conocer y aplicar para mantener una conducción eficiente, donde podamos ahorrar combustible y también contaminar mucho menos. Muy bien. De eso se trata la conducción eficiente. También quiero recordarles a todos y a todas el método de estudio que nosotros recomendamos siempre en práctica test. Realicen muchos test. Muchos, muchos test. Ahí está la clave, por supuesto. Perdón. Para poder aprobar el teórico. Siempre recomendamos por lo menos llegar al 90% en su plataforma. Ese es un número que de alguna forma te permite ir, como se dice, a la segura para poder presentarte a rendir tu examen. Lean el libro. Siempre es bueno leer un capítulo al día. Ya, recuerden que el complemento del libro también es importante. Y, por supuesto, participen de las clases, que es aquí donde se aclaran muchas cosas que no comprendemos en la lectura. Muy bien. Perfecto. Buenas noches, las personas que van llegando. Casa. Clever. Buenas noches. Magali Vera. Aquí desde San Javier. Long comilla. Y llueve demasiado. ¡Guau! Claramente, espero que estés bien, Magali. Yadira. Hola, profe. Buenas noches. Una pregunta. ¿Por qué algunas clases se borran? ¿En la cuenta premium? Bueno, las clases que se van borrando en la cuenta premium son las clases más antiguas. Recuerden que tenemos que llevar un registro de clases grabadas y tenemos que ir avanzando. Por eso algunas clases se van borrando, que son como las más antiguas. Por eso se borran Yadira. Silví, hola. Yadira las iba a revisar y ya no están. Claro, hay algunas clases que van saliendo porque son más antiguas, Yadira. Olga, buenas noches. Cristina, buenas noches. José Elías, llevo 111 test hechos y tengo un 92% en plataforma. Seguiré hasta cuando me toque rendir mi examen. Por supuesto, José Elías. Nosotros hemos tenido personas que nos han mostrado que de repente llevan hasta 500 test realizados. Así que tú puedes hacer muchos más. Créeme que el estudio va a ser mucho más efectivo si realizas más test. ¿Ok? Roberto Acevedo, buenas noches. No se escucha nada, me dice Cleber. Yo creo que los demás me escuchan, ¿verdad? ¿Me están escuchando bien? Buenas noches, Karina. Virginia, buenas noches. María Soledad, seguir estudiando ya que se aplazó la prueba para el miércoles. Así es, María Soledad. Elizabeth, sí, me escucho bien. Perfecto, se ve y escucha bien. Gracias. Profe, los test que uno realiza, ¿quedan grabados o se visualizan hasta los días? A ver, HP, Karina, ¿me estás hablando del video test que se hace a las 10 de la mañana? ¿De eso me estás hablando? Escuchamos bien. Gracias, Cindy. Buenas noches, Víctor Magali. Yo entrecortado, pero es por el clima. Claramente que sí, Magali. Uno que uno obtiene el código. Ah, el que da el live. Esos son los live que se hacen de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Los live que se hacen por redes sociales. Ahí el profe Matías, por supuesto, les da un código, ya, para que ustedes puedan, por supuesto, obtener ciertos descuentos. Profe, ¿cómo puedo meterme del notebook? Tienes que ingresar a practicates.cl e ingresar a tu cuenta. Desde ahí ingresas a las clases. Pamela Mandiola. ¿Se escucha bien? No de todos. Buenas noches, Clara Pinto. Edith, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Profe, me había equivocado. Pensaba que me tocaba el 14, pero mañana es mi prueba. Nerviosa, pero confío en Dios que me irá bien. Bien, Edith. Esa es una muy buena actitud. Los test que uno hace es que tuve que cambiar la hora. Los test que tú haces, Karina, se van registrando en tu porcentaje. No se borran. Solamente se van registrando como test realizados o test aprobados. Solamente se van a eliminar o tú no vas a poder ingresar a la cuenta cuando se te acabe la cuenta premium. ¿Ya? Pero tú puedes hacer test de manera ilimitada. Muy bien cuando tienes la cuenta premium. Buenas tardes, Viviana Álvarez. Jenny, buenas noches. Tengo que volver a comprar código premium. Sí, sí. En el caso que se le acabe la cuenta premium, también aparece una oferta justamente al costado de su página que dice que por 8,000 pesos usted puede obtener 20 días más de cuenta premium. Ya, así que en ese caso, ahí tú tienes que poner comprar y te van a activar por 20 días más. El código de TikTok. Por eso les decía, están los live que se hacen por Instagram o por TikTok y ahí es donde Matías da los códigos de descuento. Los puede ver en la estadística. Si quieres repetirlo, los puedes hacer claramente que sí. Muy bien. Listo. Vamos a comenzar entonces. Conducción Eficiente, sesión número 8. Carina, revisa tu conexión porque los demás sí me escuchan bien. Me estaban diciéndose un rato que me estaban escuchando bien. Así que revisa tu conexión. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Como ustedes ya saben, nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial. Hola, Paola. Buenas noches. Nos vamos a la sección de temarios. Aquí vamos donde dice temario B. Y aquí, por supuesto, están todos los capítulos del libro del conductor. Y nos vamos a la sección que dice Conducción Eficiente. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Profe, hola, Paola. Buenas noches. Listo. Comencemos. Fíjese que afortunadamente este tema de Conducción Eficiente es un tema bastante más breve que los anteriores que hemos visto. Y es un tema que es bastante fácil de comprender. Así que vamos a tener, por supuesto, un pequeño respiro con este tema. ¿Muy bien? Perfecto. Comencemos. Conducción Eficiente. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a conocer cómo el conductor de un vehículo puede practicar una conducción eficiente y reducir así el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes. También estableceremos cuáles son las claves para realizar un buen mantenimiento del vehículo y de sus partes, cómo preparar la carga para realizar un viaje largo y cómo cuidar su aerodinámica colocando correctamente la carga. ¿Qué entendemos por Conducción Eficiente? La Conducción Eficiente es una actitud y aplicación de técnicas que configuran un tipo de conducción que permite obtener un mayor rendimiento energético del vehículo. ¿Cuáles son las principales técnicas o acciones de conducción eficiente? Primero, fíjese que la conducción eficiente reduce el consumo de combustible. Diversos estudios realizados por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, H, han demostrado que aplicar técnicas de conducción eficiente permite reducir entre un 10 y un 15% el consumo de combustible. Atención con ese porcentaje que es pregunta de examen. Esto quiere decir que si nosotros aplicamos todos los consejos que nos va a dar ahora, desde ahora, el libro del conductor, podríamos reducir entre un 10 y un 15% el consumo de combustible. El primer consejo es planifique todos sus viajes. Siempre planifique su ruta y salga con tiempo. Las rutas menos congestionadas le permitirán ahorrar combustible y llegar más rápido. Utilice los sistemas GPS de los teléfonos celulares. Le permitirán constatar posibles rutas más despejadas. En el caso que usted tenga que efectuar un largo viaje, recuerde buscar aquella ruta que está más despejada. Generalmente los GPS nos ayudan a poder saber cuál es la mejor ruta que tengo que seguir. Pero ojo, recuerde que si usted va a manipular el GPS de su celular, usted no puede manipular el celular mientras conduce. Ya, ese celular tiene que ir puesto en un dispositivo especial donde usted, en este caso, solamente pueda escuchar, o en este caso visualizar, la ruta que se le va indicando. Recuerde que conducir o manipular el celular mientras se conduce es una falta gravísima. ¿Algunos usan el Waze para no encontrarse con carabineros? Justamente avisa María Soledad, claramente. Mientras más carga haya en el vehículo, mayor es la fuerza que se debe hacer para moverlo. Esto es lógico, súper lógico. Fíjese que si yo, una persona, tengo que subir un cerro y tengo una tremenda mochila en mi espalda, claramente que el esfuerzo físico va a ser mucho mayor. Si subo el mismo cerro sin la mochila, el esfuerzo físico va a ser menor. Con el vehículo es lo mismo. Mientras más cargado vaya el vehículo, más fuerza tiene que ejercer el vehículo, por lo tanto, mayor es el consumo. Con menor carga se requiere menos esfuerzo. En el vehículo esto se traduce en un menor consumo. Muy bien. Cuide la aerodinámica de su vehículo. Vamos a ver. Hola, profesora. Es mi equipo. Mil disculpas. No te preocupes, Cleve. Cuide la aerodinámica de su vehículo. Si tiene un porta equipajes obulto en el techo, el consumo se puede incrementar por sobre un 20% en carretera. ¿Por qué? Primeramente, porque si usted ve, yo creo que todos han visto alguna vez un vehículo que va súper sobrecargado hacia arriba, que parecen verdaderos edificios como los llevan cargados, claramente el choque contra el viento va a ser mucho mayor. Por lo tanto, eso va a provocar que el vehículo tenga que ejercer mayor esfuerzo para moverse. Y también, si el vehículo lleva mucha carga sobre él, puede afectar el control del vehículo. Por lo tanto, a eso se le llama que afecta la aerodinámica. Muy bien. Entonces, si en este caso, por eso cuando hablamos de la conducción con carga, el libro del conductor nos dice que tratemos de distribuir la carga uniformemente. No poner estos verdaderos edificios hacia arriba, porque solamente vamos a provocar que el vehículo tenga que ejercer más fuerza y que, por supuesto, haya que ejercer mayor control del vehículo. Muy bien. Atención, pregunta de prueba. Claramente, Paola. Controle la presión de aire de los neumáticos de forma regular. Una reducción en 5 psi del nivel óptimo de aire en los neumáticos puede incrementar el consumo de combustible en un 3%. Recuerden que todos los modelos de vehículos, en este caso, pueden tener neumáticos de diferente tamaño. Nosotros, como conductores, tenemos que saber cuál es el psi adecuado para nuestros propios neumáticos. ¿Cómo lo sabemos? Por supuesto, a través del manual del vehículo, tenemos que saber cuál es el psi adecuado que tiene que tener. Si está reducido, eso puede afectar el consumo de combustible en un 3%. La reducción en 5 psi. Recuerde que psi significa nivel óptimo de aire. Compartir la carga claramente. Realice todas las mantenciones oportunamente. Hay elementos clave, aparte de los neumáticos, para mantener un buen rendimiento. Un filtro de combustible en mal estado puede incrementar el consumo en un 0,5%. Un filtro de aire sucio puede llegar a perjudicar en un 1,5% el rendimiento. En este caso, claramente, se nos dice que tenemos que llevar un registro. Yo siempre le digo, siempre hay que mantener anotado. Esto de tener un vehículo es como tener un hijo. Hay que llevar anotado y un registro, por ejemplo, de los niños, si se pusieron las vacunas o no. En este caso es algo similar. Tenemos que llevar un registro de cuándo se tiene que realizar el próximo cambio de aceite de filtro y afinamiento también. ¿Cuándo tengo que volver a realizarlo? ¿Cada cuánto kilometraje tengo que volver a hacer? ¿Quién te lo dice? Generalmente te lo recomienda el fabricante. El fabricante te dice cada cuánto kilometraje tú tienes que hacer el cambio de aceite, ya, el cambio de filtro. En el caso que usted adquiera un vehículo que es usado, siempre es bueno preguntarle a la persona que se lo vendió cuándo fue el último cambio de aceite y cuándo tiene que volver a realizarlo. ¿Muy bien? Y si mi auto es nuevo, claramente, Paola, si su auto es nuevo, también hay que hacerle cambio de aceite en algún momento, ¿ya? Por lo tanto, por eso te digo, cuando el auto es nuevo, el fabricante o la persona, en este caso la automotora, te tiene que indicar cuándo, cada cuánto kilometraje tú tienes que hacer ese cambio. ¿Muy bien? Dice el automotor a 10.000. Perfecto. Entonces, ahí usted ya lo sabe. Samuel, buenas noches. Una pregunta. ¿En el neumático no lleva el número de presión de aire? No lo sé si el neumático lleva el número de presión de aire. Lo que sí sé, que por ejemplo, el PCI, devolviéndonos un poco al tema del neumático, el PCI a veces aparece inscrito en el borde de la puerta del conductor. Algunos vehículos lo traen inscritos y otros, por supuesto, lo trae el manual del vehículo. Depende la marca, claramente que sí. Depende la marca. Hay algunos neumáticos que creo que sí lo traen inscrito. ¿Ya? Pero no todos, por lo que recuerdo. Acá Samuel, por supuesto, me confirma la información. Gracias, Samuel. ¿Cada cuánto tiempo se cambia el aceite? Rosa, justo estábamos hablando de eso. El aceite se cambia cuando se lo indica el fabricante. Porque no todos los vehículos son iguales. Por lo tanto, tenemos que saber cada cuánto kilometraje tenemos que cambiar. ¿Muy bien? ¿Qué? El de la escuela sí lo tiene en la puerta delantera del auto como abajo. Claro que sí lo tiene María Solera. Muy bien. Encienda el motor sin pisar el acelerador. Cuando encienda el motor, prefiera no pisar el acelerador. Pues tal acción solo provoca un incremento en el consumo. En este caso, los vehículos de ahora no es necesario presionar el acelerador cuando uno enciende el vehículo. Ya la verdad es que solamente hay que darle la marcha y con eso es suficiente. Yo me acuerdo que los autos muy antiguos, los de mi abuelito, había que presionarle el acelerador y tiraban mucho humo. Bueno, los vehículos de ahora no es necesario. Existen algunos vehículos en los cuales sí hay que presionar el acelerador. Pero ¿cuáles son esos vehículos? Traen una medida de seguridad. Son vehículos, no todos lo traen. Hay vehículos que traen una medida de seguridad que en este caso tienes que presionar el acelerador para poder efectuar la conducción. ¿Ok? Para poder encender el vehículo. Pero es netamente un método de seguridad. ¿Ok? ¿Cómo darle marcha? Claro. Ahora tiene un sistema de seguridad para encender. Hay que apretar el embrague. El embrague, claro que sí. Evite al conducir. A ver, un momento. No me parece que me pase uno. No, está todo bien. No me he pasado ninguno. Conduzca siempre a una velocidad óptima. Si bien en carretera se permite el límite de velocidad de 90, 100 hasta 120 kilómetros por hora, se debe tener en cuenta que a altas velocidades el rendimiento de combustible se reduce bastante del orden del 10% y más. Tenemos que tener claro que cuando nosotros vamos conduciendo en una autopista donde se permite conducir hasta 100 kilómetros por hora y tú vas conduciendo a 100 kilómetros por hora y llevas una velocidad constante a 100 kilómetros por hora. O sea, ese momento es cuando menos combustible gastas. Es cuando vas a una alta velocidad y mantienes esa velocidad constante. En cambio, cuando tú, por ejemplo, estás detenido en un taco y tienes que acelerar y frenar constantemente, ese es el momento donde más combustible gastas. Ok, por lo tanto, es al revés, ¿verdad? Es una diferencia en este caso. Buena, aquí. Me quiero comprar el Hyundai y tiene el Kia Morning, igual lo tiene. Perfecto. Es el anterior, profe. Ah, sí, perdón. Ahí me había saltado uno. Gracias por avisarme. Ahí lo vamos a ver. Gracias por avisarme. Este test es más corto. Es un tema, no es un test, Samuel. Este tema es bastante más corto que los demás. Mi bebé lleva días escuchándola. Ahora le da besitos a la pantalla. Profe, ¿dónde le digo? Ya, chao. Ser tuto. Mándale saludos a tu hija, Edith. Velocidad crucero. Exacto. Ya. Me voy a devolver al que me salté, porque me salté uno. ¿Ya? ¿Qué es este? Al conducir, acelere de manera suave. ¿Ok? A ver. Evite acelerar a fondo. Las aceleraciones a fondo generan un consumo excesivo de combustible. Fíjese que en este caso nosotros tenemos que estar con el libro del conductor en todos los capítulos nos habla que mantengamos una conducción tranquila, que no nos apuremos, que siempre tratemos de acelerar lo menos posible y solamente en situaciones que sea necesario. En este caso, nuevamente lo dice, tratemos en lo posible de conducir tranquilos y acelerar solamente cuando es necesario y estemos conscientes que esa aceleración sí va a provocar un mayor consumo de combustible. Por ejemplo, cuando aceleramos, cuando efectuamos un adelantamiento, en ese momento es cuando tenemos que acelerar porque tenemos que ejecutar de manera correcta la maniobra. Muy bien, ahí está el que me había saltado. Por acá nos vamos, evite exigir el motor. Es su hijo Edith, Luis Alfonso, un saludo para ti Luis Alfonso. Evite exigir el motor. Un motor exigido a mayores revoluciones tendrá un mayor consumo de combustible. Es por ello que se recomienda mantener las revoluciones en rangos relativamente bajos. Por ejemplo, cuando vemos un vehículo que está sobre las 3.000 revoluciones, es un vehículo que está sumamente exigido. ¿Ok? Por lo tanto hay que poner atención. Recuerde que en este caso las revoluciones del motor se pueden visualizar en un tacómetro que está, por supuesto, en nuestro panel. ¿Bien? Mantenga una distancia prudente. Usted debe tener en cuenta que al mantener una distancia suficiente, se evitará frenar y acelerar constantemente. Este consejo a veces resulta y a veces no resulta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando estoy en un taco, en un atochamiento vehicular y yo dejo ese espacio, imagínate que el taco avanza, pero avanza muy lento. Entonces, usted va avanzando lentito y si deja un espacio, por supuesto, usted va a avanzar a una velocidad muy baja, pero sí va a ser una velocidad constante. ¿Muy bien? Una velocidad baja y eso va a provocar que evite frenar a cada rato. ¿Muy bien? Eso es lo primero. Pero pasa que cuando estamos en un taco y dejamos ese espacio, pasa muchas veces que los vehículos que están en las otras pistas se ponen, entran y salen de ese espacio. Muchas veces se ponen adelante tuyo de manera imprevista. Por lo tanto, si usted va a dejar ese espacio, también tenga precaución que van a entrar y salir vehículos constantemente de ese espacio. Por eso les digo, es un muy buen consejo. A veces resulta, pero a veces no resulta porque cuando hay mucho conductor, el taco está muy grande, ese espacio generalmente se usa para entrar y salir de las pistas. ¿Ok? Evite frenadas de último minuto a fin de consumir, de reducir. El consumo energético se recomienda frenar con anticipación siempre que sea posible. De este modo, disminuirá el tiempo que mantiene el pie en el acelerador sin necesidad. En este caso, si usted va conduciendo en zona urbana y usted ve, en este caso, que más adelante hay un cruce, hay un semáforo y usted tiene que, de alguna forma, detenerse en algún momento, comience a frenar desde antes. Comience a bajar la velocidad lentamente hasta que finalmente se detenga frente al semáforo. Muy bien, lo que nos indica también que tratemos de evitar todas las frenadas de golpe, esas frenadas y si hay frenadas de emergencia, obviamente, como dice su palabra, son frenadas de emergencia, pero evitar frenadas bruscas, de golpe, sino que frenar con suavidad. ¿Ok? Entonces, en este caso, siempre, por supuesto, tomar aquel resguardo. Pamela me dice, pero si no lo dejamos el espacio cuando damos la prueba de conducción, nos reprueban. Pamela, mira, aquí hay dos días, te voy a decir la diferencia, Pamela. Cuando tú des tu prueba de conducción, no creo que te pongan en un taco, ¿ya? No creo que te vayan a llevar a un sector donde haya un taco. En el caso que sí te lleven a un sector donde va a haber un taco, ¿ya? Obviamente, usted mantenga una velocidad prudente con el vehículo de adelante. No es necesario dejar esta gran distancia. Este consejo que nos da el libro del conductor es solamente para aquellos casos en los cuales sepamos que el taco va avanzando y que podemos mantener esta velocidad de manera constante y evitarnos frenar a cara. Pero en el caso que vaya a dar su examen, deje un espacio prudente, no el gran espacio. ¿A qué me refiero prudente? No estar pegada detrás del otro vehículo. ¿Ok? Mi prima le hicieron seguir una carroza. Iban para un funeral con tres cuadras. Mira, sí, pasan diferentes situaciones en las pruebas prácticas, ¿ya? Hay situaciones, por ejemplo, en este caso, si en el caso de un funeral, uno quede detrás de un cortejo fúnebre. En ese caso, tenemos que esperar hasta que llegue el momento que nosotros podamos cambiar de sector, de lugar, para poder terminar el examen. Pero existen también otras situaciones donde, por ejemplo, el vehículo que va adelante va con un desperfecto. Va, como se dice, a la vuelta de la rueda. Va muy lento. Y tú quedas detrás de ese vehículo. En ese caso, tienes que adelantar el vehículo o sobrepasar de acuerdo al tipo de vía. ¿Ok? Por lo tanto, hay situaciones en particular que pueden ocurrir. Ahí, efectivamente, en el examen práctico, el mismo examinador te puede ir guiando en ese tema. ¿Muy bien? Perfecto. ¿Qué dice más acá? Dice, ¿qué principios de conducción segura originan una conducción eficiente? Los principios de una conducción segura dan como resultado una conducción eficiente que permite reducir el consumo de energía. Atención, aquí aparecen dos conceptos, que es el concepto de conducción segura y conducción eficiente. Siempre estos dos términos van juntos. Siempre van unidos. ¿Por qué? Porque si yo practico una conducción segura, por consecuencia voy a tener una conducción eficiente. Si yo practico una conducción eficiente, por consecuencia voy a tener una conducción segura. ¿Ok? Por lo tanto, son términos que siempre van a estar juntos. Los principios de una conducción segura dan como resultado una conducción eficiente que permite reducir el consumo de energía. Van de la mano. Claramente que sí. ¿Cuáles son los principales principios que fomentan la seguridad y la eficiencia? Por ejemplo, atención a las condiciones que rodean al conductor. Le va a permitir reaccionar apropiadamente y evitar siniestros. Asimismo, un frenado con la suficiente anticipación y el uso apropiado de la caja de cambios reducen el consumo de combustible. Aquí aparecen dos frases importantes. Atención a las condiciones que rodean al conductor. ¿Qué condiciones? Todas. ¿Ya? Yo siempre les comento en este caso que cuando ustedes comiencen a conducir, hay muchas situaciones que ustedes van a tener que enfrentar como conductores. Fíjese que el libro del conductor no tiene todas las respuestas. Hay muchas situaciones que tenemos que enfrentar con sentido común. Tenemos que privilegiar nuestra seguridad. Y muchas veces nuestro actuar determina la seguridad. Si me enfrento a una situación compleja, una X situación que es compleja, y mi actitud es insultar a otra persona, acuérdense que esto lo vimos en convivencia vial, mi actitud para resolver el problema es insultar a la otra persona, créanme que usted va a recibir lo mismo. Y esto se puede convertir en una cadena de violencia mucho más grande. Por lo tanto, por eso aquí el libro del conductor habla de la seguridad. Siempre trate de mantener la calma. Trate de mantener el sentido común. Recuerde siempre que en el tránsito usted se va a encontrar con muchos tipos de conductores, muchos de ellos violentos, otras personas agresivas, hay personas amables también, pero no conocemos cómo es la otra persona. Por lo tanto, siempre privilegiar la seguridad y actuar con sentido común. Y por supuesto, dice, el uso apropiado de la caja de cambio reduce el consumo de combustible. Claramente que sí. Adelantamientos. Se debe tener plena seguridad de contar con la distancia necesaria para la maniobra. Esto evitará elevar demasiado las revoluciones por minuto del vehículo, generando consumos excesivos. Claramente que el adelantamiento es una maniobra, entre comillas, una de las maniobras que merece mucha seguridad. Tenemos que estar muy seguros de lo que vamos a hacer, ya que nuestra decisión de alguna forma determina el éxito de la maniobra. ¿Ok? Distancia mínima del vehículo que precede. Se refiere a la distancia de detención necesaria para no colisionar, además de evitar, frenar y acelerar constantemente, lo que va a generar un mayor consumo. Como les decía, Adelantes, mantener ese espacio, mantener ese espacio seguro para poder mantener una velocidad. Pero ojo, siempre recuerde que si voy a dejar ese espacio, tengo que tener precaución, ya que en cualquier momento puede haber otro conductor que ocupe ese espacio como, no sé, como parte de su camino. ¿Ok? Estados de salud, estrés y cansancio. El estar poco atento constituye un factor de riesgo, pues inciden conductas erráticas, como el retraso en el paso de las marchas, frenar con la técnica incorrecta, entre otros. Claramente, recuerden siempre que somos personas, somos seres humanos, no somos máquinas, y tenemos que ser responsables con nuestra vida y con la vida del resto. Por lo tanto, si yo no me encuentro en condiciones físicas o emocionales para poder conducir, tengo que ser responsable y decir, ok, hoy día no voy a conducir. Ya, una persona que está sumamente cansada, una persona que está estresada o que ha vivido un estado de angustia profundo, claramente es una persona que está desconcentrada y la conducción es probable que no sea la más efectiva. Todos los consejos vistos en este capítulo de conducción eficiente le ayudarán a incrementar la seguridad en sus viajes, cuidar más el vehículo y reducir el consumo de combustible, beneficiándose no solamente usted mismo, sino también al medio ambiente. Muy bien. Se fijaron que es un capítulo cortito el de hoy, ¿verdad? Aquí está la normativa legal, como ustedes ya saben, que son las leyes que sustentan, por supuesto, este capítulo. Tenemos también un video de apoyo de quién, de nuestro profesor de práctica TES, el profesor Moisés, uno de nuestros instructores, que también, por supuesto, les va a reforzar también este capítulo, así que ustedes lo pueden ver cuando ustedes quieran. Y también tenemos, por supuesto, el test de la unidad. Muy bien. Aquí el test al final. Yo voy a hacer algunas preguntas ahora. Ahora, vamos a ver cómo quedó este capítulo de Entendido el día de hoy. La conducción eficiente le llevará a reducir de forma sustancial su consumo de energía, ya que optimizando la forma de conducir se puede ahorrar entre un tanto-tanto de combustible. A. Entre un 10 y un 15%. B. Entre un 20 y un 50%. C. Entre un 5 y un 15%. Carina, profe, los temas que usted realiza, ¿es el libro que está subrayado? No, es el libro que no está subrayado. Carina, incluso los temas que yo realizo están donde dice temarios. Ahí están. ¿Ok? Claramente ustedes me dicen que es la letra A. Entre un 10 y un 15% y eso es corre. Muy bien. Los beneficios de la conducción eficiente son A. Menor costo de viajes, mantenimiento y aumento de la seguridad. B. Menor costo de viajes y mantenimiento. C. Menor costo de viaje y menor seguridad. Muy bien. La mayoría de ustedes me marca la letra A. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Menor costo de viaje, mantenimiento y aumento de la seguridad. ¿Cuál es el mejor consejo para una conducción segura? A. Tratar de conducir durante la noche en viajes largos. B. No respetar los límites de velocidad. C. Contar siempre con tiempo de sobra para conducir. D. Mantener la prisa. Muy bien. Muy bien. Letra C. Vamos a ver. Letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta, aumentan el consumo y por lo tanto la contaminación. A. El llenado de combustible. B. Un mantenimiento deficiente, lubricación inadecuada, presión baja en los neumáticos, etc. C. Salir en la marcha adecuada, sin mantener el embrague presionado por tiempo prolongado y sin acelerar bruscamente. A. Muy bien. Letra B. Un mantenimiento deficiente, lubricación inadecuada, presión baja en los neumáticos y eso es correcto. Muy bien. Antes de iniciar un viaje, es importante que A. Prepare la carga. B. Planifique el viaje. ¿Por dónde me voy a ir? A. Acuérdese que la letra A dice preparar la carga. Recuerde, distribuir uniformemente la carga para no afectar la aerodinámica. B. Planificar el viaje. ¿Por dónde me voy a ir? C. Revisar la presión de los neumáticos. ¿Cómo están los PCI? D. Todas las alternativas. Letra D. Todas las alternativas. Y eso es correcto. Muy bien. Excelente. Letra D. Muy bien, queridos estudiantes. Ya hemos llegado al final de este capítulo. Un capítulo mucho más breve que el que vimos anteriormente. Quiero contarles qué mañana. Qué nos toca mañana. Mañana nos toca hablar sobre informaciones importantes. Mañana jueves vamos a hablar sobre toda la documentación que nuestro vehículo debe tener de manera obligatoria y cómo nosotros como conductores tenemos que hacer la renovación de estos documentos. También vamos a hablar cómo tenemos que actuar en caso de siniestro de tránsito y varios temas más. Esperemos que los que estamos en Santiago, por supuesto, no nos afecte la lluvia. Ojalá que todos estén muy bien, ustedes y sus familias. En el caso que se corte la luz o cualquier eventualidad, créanme que la clase, por supuesto, la van a encontrar grabada de igual manera durante, no sé si el mismo día, pero al otro día la clase ya debería estar grabada, ya que deberíamos, por supuesto, dejarla disponible en su cuenta premium. ¿Ok? Así que ahí vamos a ocupar todos nuestros mecanismos para que todo funcione de buena manera. Muy bien. Ya. Que estén súper bien las personas que están en el sur. Vamos, que se puede. Mucho ánimo. Esperemos que todo esto pase pronto. Los que estamos en Santiago a prepararnos para la lluvia el día de mañana. Y que ojalá, lo único que les puedo decir, ojalá es que estén muy bien ustedes y sus familias. Muy bien. Que estén súper bien y nos volvemos a encontrar mañana a las 21 horas. Ojalá sean vivos. Ojalá no se me corte la luz. Ya. Así que todo eso, estamos bien. Mañana terminamos el libro del conductor para el viernes ya antes de hablar sobre el examen práctico. ¿Ok? Que estén súper bien. Buenas noches y que mañana tengan un excelente día. Chao, chao. Nos vemos. Buenas noches.